Con la entrega de reconocimientos y la ejecución de vistosos bailables, maestros y alumnos conmemoraron los 15 años de la Escuela Preparatoria Popular de la Población de Las Cruces, municipio de San Marcos. ¿Qué es el trabajo del director, del maestro Esteban? Creo que ha sido un trabajo importante el que ha desplegado a lo largo de estos años, entregando ya más de 15 generaciones de egresados de esta institución educativa. Creo que la sociedad del municipio de aquí de San Marcos, precisamente de Las Cruces donde está ubicada esta escuela, pues sigue confiando en la universidad, en la educación popular. El trabajo ha sido constante y siempre con carencias para sacar adelante las generaciones que han salido de esta Escuela Popular de San Marcos, dijo el director Esteban Valente Rodríguez. 15 generaciones que marcan precisamente el precedente importante de la labor que se ha hecho precisamente del servicio educativo de la preparatoria de Las Cruces. ¿Satisfecho? Así es, afortunadamente hemos tenido el apoyo de nuestras autoridades municipales, nuestras autoridades del Estado y claro, de la autoridad de la Universidad Autónoma de Guerrero, que siempre ha estado pendiente también de las pruebas populares. A la conmemoración asistió el presidente municipal de San Marcos, Juan Carlos Molina Villanueva, quien informó que durante su administración contarán con el apoyo de pago de profesores. En este momento tan importante como es el aniversario, pues no nos queda más que felicitarlo por esa lucha y ese trabajo que han dado precisamente desde hace muchísimos años. Esta prepa ha estado obviamente dentro del municipio impulsando precisamente la educación. Obviamente ahorita son empresas populares que vamos a poder platicar con los maestros, con los directivos para que la rectoría, el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, como que pueda también ya de una manera formalizar, oficializar ya de manera muy puntual para poder incluirlos dentro del presupuesto que tiene la universidad. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández.